Aplausos 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 Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Aplausos Excelentísimas señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno que nos honran con su presencia este día, los de Aruba, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, y vicepresidentes de Brasil, Guatemala y El Salvador. Su Excelencia, Dana Castañeda, Presidenta de la Asamblea Nacional. Su Excelencia, María Eugenia López, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia, Presidentes de las Asambleas Nacionales de Chile y Marruecos. Aplausos Mi querida esposa, Maricel Cohen de Mulino, Primera Dama de la República. Aplausos 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 Mis hijos, José Raúl, Monique, Alexandra y Verónica. Aplausos 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 que me honran esta tarde. Honorables diputadas y diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional, su excelencia reverendísima, conseñor José Domingo Ulloar, sobispo de Panamá, y presidentes de los Comités Ecuménico e Interreligioso de Panamá, sus excelencias, jefes de delegaciones internacionales, jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Panamá, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral, honorables procuradores de la Nación y de la Administración, gabinete y miembros designados del Gobierno Nacional, distinguidos invitados especiales, miembros de la prensa nacional e internacional, pueblo panameño. Cuando finalicé mi campaña, lo hice acompañado de panameños de a pie, trabajadores, docentes, indígenas, jóvenes, deportistas, personas con discapacidad, campesinos, jubilados, médicos, enfermeros y emprendedores. Estas personas me acompañan hoy aquí en este escenario y les estoy tremendamente agradecido por su presencia esta tarde. Gracias. Quiero decirles que no me olvidé de ustedes ni de los problemas que tenemos por resolver. Trabajaré duro para que todos tengan un mejor país donde crecer, vivir dignamente y desarrollar sus talentos. Me honran con su presencia nuevamente. A mi familia, gracias una vez más por acompañarme. Este esposo, padre y abuelo, hoy necesita de su apoyo más que nunca, pero tendrá poco tiempo para retribuir. Ahora, este hombre de familia se debe a Panamá. Y quiero decirles que actuaré como presidente en base a la enseñanza más importante que ustedes me dieron. El amor siempre vence al odio. A los ministros y funcionarios entrantes les pido, ante toda la Nación, comprometerse a hacerlo distinto. Ayúdenme a volver a enaltecer el valor del servicio público y salgamos en cinco años con la frente en alto, habiendo sido parte de una verdadera transformación del país. Tenemos el desafío de dejar un Panamá en crecimiento para que quienes no sucedan puedan hacer un trabajo mejor que el nuestro y darles más oportunidades y más prosperidad a las generaciones venideras. Hagamos un poco de historia. Fui parte de un gobierno que hizo un verdadero cambio entre 2009 y el 2014. Llevamos Llevamos progreso, obras y empleos a nivel nacional. Posicionamos al país y la economía en el centro de la escena del continente americano. Me enorgullece haber sido parte de ese gobierno que nos hizo soñar en grande y que el presidente Ricardo Martinelli, mi amigo, lideró en beneficio del pueblo. La receta La receta fue simple. La receta fue simple. Continuar lo que ya estaba bien, cambiar lo que no funcionaba y hacer lo que faltaba. Debo reconocer que en ese momento recibimos un país en mucho mejor condición del que estoy recibiendo hoy durante la gestión del presidente Martín Torrijos que nos acompaña esta tarde. Gracias, Martín. Y de eso les quiero hablar un poco de nuestro punto de partida. Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero donde lo dejaron por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones del gobierno. Más bien, la ausencia del gobierno. Recibimos una economía seriamente afectada. No solo perdimos parcialmente el grado de inversión también perdimos miles de empleos y la confianza de invertir en nuestro país. A causa de esto los intereses bancarios han subido sustancialmente y eso lo sienten todos los panameños en sus bolsillos. El presupuesto creció el doble pero la calidad de vida de los panameños cayó. Este simple racionamiento da cuenta de lo mal que se gestionó lo equivocado de las prioridades y el mal uso de los recursos naturales. El estado de las finanzas públicas es preocupante. En cinco años doblaron la deuda, gran parte de ella gastada inexplicablemente en funcionamiento en vez de invertirla en obras para generar empleos y dar soluciones permanentes a los panameños. de esta situación no se escapa ninguna institución. La pesada herencia que nos dejan genera impotencia e indignación. Se nota como unos pocos hicieron una gran fiesta y la cuenta la pagó la población con sacrificio, pérdida de ingresos y oportunidades. Desde hoy esa fiesta llega a su fin y la cuenta la van a pagar los que la gozaron no quienes la padecieron. A medida que avanzaba la transición percibí que el pueblo siente que se saca una pesada mochila de sus hombros y que podrán caminar ligeros hacia un Panamá más justo. Lo veo con renovadas esperanzas de cambio y la ilusión de una vida mejor. Y así será. Porque no soy un hombre de quejas ni lamentaciones. Al contrario, soy un eterno optimista. Creo en Panamá y en los panameños. Tengo la fuerza, las ganas y el compromiso de darle a cada uno de ustedes las oportunidades para estudiar, trabajar y emprender. Con mi equipo de gobierno daremos vuelta a la economía y echaremos a andar el progreso. Formé un equipo amplio, tal como lo dije en campaña, con personas de todos los sectores de la sociedad. Estoy seguro que varios de ellos no votaron por mí, pero están capacitados y tenemos un objetivo en común, hacer crecer este pequeño gran país y que esa prosperidad llegue a todos los hogares. haré un gobierno enfocado principalmente en resolver el problema de la gran mayoría de los panameños. Eso no significa acabar con la riqueza, sino combatir la pobreza. voy a trabajar para que el pueblo vuelva a ser feliz, para que cada padre o madre vuelva a su casa temprano y con dinero y pueda darle a su familia una alimentación de calidad, poder disfrutar y descansar después de una semana de arduo trabajo. Haré una administración que avance con paso firme, sin demorar las soluciones, inclusive esas imperativas que los demás gobiernos han dejado a un lado por falta de voluntad política. Quiero aprovechar la ocasión para hacer la siguiente reflexión. En los últimos años, el ejercicio sano de confrontar ideas y candidatos se convirtió en una lucha visceral. se escalaron los conflictos políticos a tal nivel que los adversarios pasaron a ser enemigos. Esa polarización arrastró gremios, familias, medios de comunicación y contaminó de odio el uso del poder. Sé muy bien que la persecución política y el resentimiento que ciega es capaz de parar la economía del país para satisfacer revanchas personales. Ese Panamá rompió la institucionalidad yendo por cabezas y no por justicia. Yo fui víctima de esa maquinaria implacable. Como un abogado nadie me echa cuento de lo que pasó. También porque nos tocó sufrir a mi familia y a mí en carne propia un sistema político, judicial y mediático que operaba en mancuerna para someter de la manera más cobarde e inescrupulosa a sus adversarios. yo salí victorioso si se puede llamar victorioso cuando alguien sufre una injusticia. Pero esa herramienta de opresión y judicialización del Estado persiste y tiene a muchos aún luchando para no perder su libertad. pero no solo los perseguidos sufrimos el pueblo también padeció pues en nombre de una justicia amañada paralizaron o acabaron con obras y acciones tan importantes como hospitales minsa capsi sistema de radares carreteras el cuarto puente sobre el canal y muchas otras más. El viernes pasado fui testigo de lo que significa el abandono de obras esenciales para la sociedad. El hospital de Metetí en Darien fue abandonado y eso permitió la vandalización del edificio. Lo que hoy está en ruinas debió ser la solución a los problemas de salud que tanto necesitan quienes viven allá. Quiero darles la tranquilidad de que cada obra que esté en construcción será terminada. Por todo lo que aquí les he contado a todos los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que fueron presionados en esa etapa de orio para accionar de forma parcial les repito hoy lo que dije en campaña. Voy a entregarle las llaves para que abran de una vez y para siempre los candados que amarraron esas decisiones. para que tengan libertad para que tengan libertad de acción y de conciencia y sobre todo para que la objetividad y la verdad sea la única guía en la búsqueda de la justicia. Siempre hay tiempo para corregir y para sanar. de mi parte ya di vuelta a esa triste página. No se puede ir hacia adelante con los ojos en la nuca. Mi compromiso es que ningún panameño pase por el viacrucis que yo pasé. Pero ojo esto no significa que habrá complicidad o silencio con delitos que pueden haberse cometidos. no vamos a cubrir a nadie ni vamos a mirar hacia otro lado ante el despelfarro. Se acabó la impunidad de unos pocos con los recursos de todos los panameños. Será la justicia la que en libertad absoluta y sin presiones deberá dar muestras a la sociedad de eficiencia, independencia y compromiso con la verdad. Lo antes descrito me lleva a la conclusión de que es necesaria una reforma integral del Estado la cual la usaré a su debido momento. Por lo pronto debemos ponernos en marcha de inmediato para dar soluciones a los problemas más urgentes. Los panameños no pueden esperar más ni recibir más excusas culpando a los gobiernos anteriores. estamos mal pero la cosa pinta bien. Así que miremos el futuro con entusiasmo. Vienen mejores tiempos para los panameños. De eso no tengan la menor duda. desde el primer día cumpliremos las promesas que les hicimos en campaña. Desde la transición mi equipo de gobierno designado trabajó con una sola consigna y muy clara menos gastos en política y más inversión en la gente. A partir del primero de agosto se pondrá en marcha el programa Mi Primer Empleo para mil jóvenes. Serán mil nuevas oportunidades inmediatas porque la necesidad no puede esperar. El Plan Nacional de Reconstrucción Vial también generará empleos a nivel nacional y ayudará a mejorar las calles y carreteras de todo el país facilitando el transporte de personas y carga. En los próximos días el Ministro de Obras Públicas anunciará detalladamente estos programas que llevarán soluciones concretas. Voy a darle seguimiento personal al estado de la licitación del nuevo hospital oncológico. No puedo aceptar que enfermos de cáncer deban atenderse en un lugar como el actual ni que profesionales dedicados deban trabajar en malas condiciones. Este nuevo hospital contará con un hotel accesible para las personas que vienen del interior. Construiremos centros de tratamiento oncológico en todo el país para desahogar el oncológico de Panamá. Esos centros también serán para diálisis y tratamiento de diabetes como ya existen en algunos lugares. He pedido al Ministro de Salud dar personal dedicación a esto y él anunciará la fecha de inicio. En la recolección y tratamiento de la basura vendrá un cambio total para que empecemos a tener ciudades limpias y rellenos sanitarios sustentables. Iniciaremos un proceso de limpieza rápida y efectiva para terminar con los cientos de pataconcitos que hay por todo el país. Vamos a extender hasta diciembre los contratos que se vencieron para que el desastre no sea peor pero tendremos bajo control a las empresas que cumplen a medias y que cobran el total del contrato. Algo que fue muy pedido en mis recorridos fue el hospital de mascotas ya que esos pequeños y amados amiguitos representan un gasto grande para la familia. Vamos a llamar esa licitación para cumplir este compromiso lo antes posible. Construiremos viviendas sociales en todo el país para darle un techo seguro a miles de familias y vamos a terminar y entregar sin demora los proyectos en desarrollo. Estas edificaciones generarán empleos a lo largo y ancho del país. El ministro de vivienda tiene clara esta necesidad y pondrá en marcha esos programas para que el sueño de la casa propia sea una realidad. En otro orden de ideas cuando fui ministro de seguridad junto a un gran equipo profesional recuperamos el Darién de la narco guerrilla. Nos costó vidas de héroes panameños por minas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo para plantar bandera panameña en un territorio que había sido tomado por los grupos irregulares colombianos. Hoy en otro contexto la cifra de los inmigrantes ilegales que pasan por el Darién estremecen. Además los delincuentes internacionales usan esta región como su base de operaciones. Apelaré a la solidaridad internacional respecto de la causa que genera el problema y buscaré soluciones con los países involucrados sobre todo con los Estados Unidos que es el destino final de tales inmigrantes. La visita realizada el pasado viernes nos permitió conocer la magnitud del problema y la dimensión de la crisis humanitaria y ambiental que recae sobre nuestro país. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país agupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero producto de lucrar de la desdicha humana es un dinero maldito. Comprendo que hay razones profundas en la migración pero cada país debe resolver sus problemas. Los panameños no me votaron para mirar hacia otro lado ante semejantas aberraciones ni aceptar como bueno algo que está mal. No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales que generan inseguridad a nivel internacional y obligan a cientos de unidades del Servicio Nacional de Fronteras y Aero Naval a descuidar nuestra seguridad territorial y marítima en otros puntos del país. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales a nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde con estricto apego a los derechos humanos y a la defensa de los intereses de nuestra patria. He visto la contaminación orgánica e inorgánica en los asentamientos y lugares por donde pasan los inmigrantes. Debe ser una clarinada urgente para que los panameños y el mundo entero que vela por la sostenibilidad medioambiental pongan sus organizaciones a funcionar y nos ayuden con este gran problema. El Darien tiene que seguir siendo un gran pulmón verde no solo para nosotros sino para toda la región. Debemos defenderlo y cuidarlo. Su biodiversidad no puede ser puesta en riesgo por actividades ilícitas. En el ámbito de la educación la construcción de la ciudad universitaria es otra promesa de campaña y un gran paso en favor de la misma. Tendrán dormitorios cómodos y bien baratos para los que vienen del interior. Durante mis recorridos los jóvenes me pedían esa obra. Hoy este servidor les dice como interior que es una de mis prioridades para que estudiar en la ciudad no sea un impedimento sino una verdadera posibilidad. Y para los más jóvenes regresan las laptops uniformes y útiles escolares. he mencionado siempre la relevancia y cercanía que el sector agropecuario tendrá en mi gobierno. Tenemos un compromiso con la titulación de pequeños productores. Hoy ellos están fuera del sistema financiero por falta de un título de propiedad. Eso es un freno al desarrollo de quien tiene ganas de trabajar la tierra pero no puede acceder a un financiamiento. Igualmente revisaremos en conjunto con el sector todo lo referente a la siembra y cosecha de granos, producción de carne y derivados, así como los temas relacionados con el sector lechero del país, manteniendo siempre en la balanza la equidad y enorme responsabilidad con la que hay que administrar toda la gama de subsidios que cubre al sector. Las importaciones serán objeto de tratamiento cuidadoso, lejos de favoritismo, salvaguardando y evitando en todo momento la importación en tiempos de cosecha. El agro contará con un presidente aliado que es parte del sector. Quiero contarles que durante mis recorridos por el país la falta de agua es uno de los principales reclamos. Comenzaremos una rápida organización del sistema de bombeo y distribución de agua. Terminaremos de forma urgente las obras que aún están en camino. Realizaremos pozos profundos para abastecer de agua a la población mientras se construyen las potabilizadoras del río Bayano y del río Santa María. No puede ser que mientras algunos panameños tenemos agua a la inmensa mayoría les falta. El agua llegará de manera eficiente y abundante. Para ello debemos transformar el IDAN sin privilegios en una empresa estatal de alta calidad y rápida respuesta como los panameños la reclaman en cada rincón del país sin que esto bajo ningún concepto y oígase bien claro bajo ningún concepto signifique la privatización del IDAN. A las empresas de camiones cisternas mientras sean necesarias les exijo seriedad para que sean parte de la solución y no del problema terminando una vieja práctica de favoritismo y corrupción permítame referirme a un tema importante en la vida de los panameños tener una cuenta bancaria ya es un derecho universal voy a garantizar a los panameños ese derecho a través del cual podrán accesar a la banca en línea enviar recibir pagos y hacer compras sin el peligro de cargar dinero en efectivo reactivar la economía como esperan todos los panameños pasa por reactivar urgentemente el turismo a nivel nacional mediremos mediremos los resultados por ocupación hotelera lo importante es la entrada de divisas al país y la generación de empleos aprovecharemos el hub de las américas optimizando el programa llamado stop over de nuestra aerolínea de bandera copa airlines vamos a enfocarnos principalmente en congresos y convenciones turismo de altura y para competir con la región haremos paquetes turísticos accesibles una una parte de esos paquetes irán al interior del país donde se ubican hermosos lugares y existe capacidad hotelera instalada y de mucha calidad la obra insignia de mi gobierno será el tren david panamá con esta mega obra conectaremos el país de forma integral le hablaba esta mañana a su majestad del rey la importancia y el interés que tenemos con la experiencia que tiene España a través de su red nacional de ferrocarriles españoles renfe el impacto en la economía será enorme en el agro movimiento de mercaderías y transporte de nacionales y extranjeros sin contar con los mines de empleo que va a generar en las distintas etapas de su construcción para impulsar la economía en el interior haremos también realidad la producción de biocombustible eso va a generar un boom de inversiones e inyectar no menos de 100 millones de dólares en nuestra economía que hoy se van a otros países producto de la importación de combustibles fósiles entiéndase petróleo de acuerdo a estudios confiables vamos a generar más de 20.000 empleos de alta calidad en nuestros campos para producir nacionalmente un combustible más limpio y eficiente con todo respeto a todo lo antes con respecto a todo lo antes dicho la pregunta del millón es de dónde saldrá el dinero para todas estas obras no llegué a mis 65 años maquillando realidades estoy aquí porque siempre fui frontal y sincero solo conociendo la verdad se pueden hacer los cambios y esta es la verdad no vamos a empezar la gestión de cero nos tocará comenzar de menos oígase bien de menos 50.000 millones de dólares en deuda eso es así con paso firme vamos a implementar un plan económico que incluya austeridad del gasto obras públicas atracción de inversiones y recuperación de la confianza de los mercados internacionales en Panamá haremos buen uso del dinero replanteando prioridades por ejemplo se lo quitaremos a la politiquería y al clientelismo y lo pondremos en el lugar donde siempre digo estar que es la familia panameña así verán cómo con ese cambio de prioridades y un buen esquema financiero lograremos hacer las obras anunciadas quiero hablarles un poco del ámbito internacional que en mi gobierno tendrá especial relevancia por el papel que haré jugar a Panamá frente al mundo estoy seguro que la comunidad financiera internacional confiará en esta nueva proyección abierta responsable y transparente para salir adelante a esos mercados les mando un mensaje honraremos nuestros compromisos asumidos de manera cabal nuestro país será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero de 2025 es un inmenso privilegio y una enorme responsabilidad estar entre los 15 países que integran este organismo encargado de velar por la paz y la seguridad mundial abogaremos por el diálogo los acuerdos pacíficos y la superación de conflictos bélicos que hoy tienen al mundo en grandes aprietos y sobresaltos Panamá no tiene veto pero si tiene voto y lo usaremos en concordancia con la reciprocidad con que deben manejarse las relaciones internacionales a sabienda de que seremos consecuentes con aquellos países que en el escenario internacional necesitan de nuestro voto Panamá une al mundo y eso representa oportunidades para nuestra nación son numerosas las empresas que han mostrado interés en nosotros y nuestra posición es desarrollar una relación abierta y respetuosa de beneficio mutuo en el plano continental nuestros trabajos conjuntos con los Estados Unidos serán intensificados para avanzar fuertemente en temas de seguridad tecnología y comercio internacional así como con los demás países del área que se nos sumen con el presidente Petro de Colombia aquí presentes nuestros vecinos esperamos y deseamos trabajar de manera mancomunada focalizándonos en los puntos de acuerdo que generen beneficio de nuestros países tal y como se lo expresé esta mañana en la conversación con el presidente Chávez de Costa Rica también presente nuestro otro vecino avanzaremos en acuerdos sobre seguridad comercio energía e integración en el ámbito centroamericano que potencien a nuestras naciones hermanas esperamos avanzar con certeza el diálogo con el presidente brasileño Lula da Silva un tratado de libre comercio con el MERCOSUR que personalmente favorezco y veo como un vehículo para integrar a través de Panamá a centro y Suramérica como tuve la ocasión de conversar por teléfono con él hace algunas semanas como ven somos parte fundamental de la conectividad mundial un país pacífico y colaborativo pero aún así sufrimos la estigmatización de estar en listas peyorativas como si fuéramos patrocinadores del crimen internacional o de otra suerte de acciones que hoy enérgicamente rechazo esas presiones nos han llevado a tomar medidas de cumplimiento y pasar leyes tan restrictivas que perjudicaron nuestro modelo de negocio de servicios y prácticamente acabaron con el centro bancario internacional pero nada de eso ha sido suficiente seguimos en algunas listas considero un irrespeto y una agresión colocar a Panamá en listas grises o de otros colores hechas por países que usan nuestro canal participan en nuestras licitaciones para hacer obras aquí envían consultores para darnos recetas y le piden colaboración internacional a nuestro país en diferentes foros miren ustedes el caso Mossack Fonseca que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio financiero acaban de absolver a todos los señalados porque en realidad se trató de una patraña internacional para socavar la imagen y competitividad de nuestro país es solo a través de la unidad y defensa conjunta de nuestros intereses que podremos hacer frente a este tipo de ataques contra nuestra dignidad nacional no puede ser y lo digo alto no puede ser que en un país que está a punto de ser miembro del consejo de seguridad de la onu lo pongan en estas listas junto a países que ese mismo consejo condena por actos y participación contrarios a la paz y al orden internacional no es justo y esta y esta incoherencia debe terminar panamá es un país amigo de las buenas causas y no permitiremos más señalamientos que perjudiquen nuestra capacidad económica mancha en nuestro prestigio y socaven la imagen del país voy a hacer respetar a panamá y recuperar nuestro buen nombre que ha sido que ha sido mancillado arbitrariamente por países que jamás aplicarían en sus territorios las leyes que ellos nos exigen volviendo al plano nacional es importante que analicemos cuidadosamente lo ocurrido el 5 de mayo donde el pueblo expresó su hartazgo por la política tradicional hizo sentir su voz a través del voto y la asamblea hoy constituida es el primer gran paso hacia una renovación inminente y necesaria felicito a los nuevos diputados y espero que sepan honrar ese mandato alejado del clientelismo y fieles a la promesa de una nueva forma de legislar a los veteranos también los felicito y exhorto a contagiarse de esa juventud abriéndole paso a esta nueva camada que augura hacerlo diferente en esta nueva etapa y momento político ese mensaje no fue solo para los diputados toda la clase política está en jaque sin reparo pasamos de los ideales de libertad y democracia al juegavivo descarado de la búsqueda de consensos al matraqueo del precepto de servir a servirse de la política en mi opinión mucho de oro a la fiesta y a qué costo tenemos el inmenso desafío de cambiar los valores y poner en marcha un sistema institucional serio elevar el nivel de la política para que la economía del país vuelva a crecer en libertad sin las presiones o extorsiones de funcionarios de turno le pido al sector privado que invierta con plena libertad este presidente este presidente no tiene intermediarios y si alguien intenta pedir un soborno denúncienlo nadie habla por mí nadie tiene autoridad para ofrecer o pedir en mi nombre nada y mucho menos para cometer actos ilícitos soy un hombre abierto y franco que no llegó a este cargo para hacer negocios señores empresarios a ustedes también le pido que no recurran a las coimas y tráfico de influencias para ganar una obra un servicio o una licitación porque porque parafraseando el viejo refrán para bailar tango se necesitan dos sé que no será fácil cambiar una conducta arraigada que permeó desde lo más alto a lo más bajo del gobierno y de la sociedad pero lo vamos a hacer esto va a cambiar de forma rápida y definitiva no voy a permitir que nadie manche el nombre de mi gobierno ni el mío propio elifaru fue un símbolo de esos excesos pero no será más el cuartel el cuartel de invierno de los inescrupulosos jugaron con las oportunidades de miles de jóvenes pobres que no pudieron estudiar porque esas ayudas se las dieron a los amigos del poder la mayoría de ellos privilegiados iniciaremos un proceso de limpieza y de justicia en el otorgamiento de beneficios las ayudas económicas las ayudas económicas serán sólo para estudiantes con mérito cuyas familias tengan un ingreso de hasta dos mil balboas o dólares las becas también serán otorgadas por mérito y esfuerzo los préstamos serán dados de acuerdo a parámetros objetivos y haremos una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron sobre texto de auxilio la institución estará manejada por jóvenes preparados que serán un ejemplo de interés poniendo orden en una institución que estuvo secuestrada por la política así que les pido a los funcionarios salientes que ya se fueron y de las otras instituciones tanto el IFARO como de las otras que se lleven para su casa las palancas que tanto usaron para beneficiar a los amiguitos del poder seguiré acabando con los focos de corrupción del Estado en donde la politicaría se alimenta el DAS antiguo FIS y PAN desaparecerá en un proceso de cierre ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos de igual forma la autoridad de descentralización volverá a recobrar su sentido de apoyo real y justo a los corregimientos sin importar banderas políticas o amiguismo conmigo muere la descentralización paralela y su delictiva manera de usarla a quienes insisten en mantenerse atornillados a los puestos designados por el presidente o juntas directivas estatales renuncien 95% de los panameños no los quieren ahí les dijeron no van vengo con un nuevo equipo dinámico y ejecutivo y tengo muy claro cómo voy a encender la economía y poner dinero en el bolsillo del pueblo así que váyanse en paz y ahora llegó el momento de hablarles del chen-chen todas las acciones de mi gobierno generarán chen-chen las obras públicas como las líneas que faltan del metro el tren David Panamá la construcción de viviendas y obras como el plan de reconstrucción vial generarán miles de empleos y eso significa chen-chen este concepto se asocia con bienestar económico y buenos salarios no con dinero sacado sin control del erario público el plan de mi primer empleo llegará a miles de jóvenes y eso les dará chen-chen y experiencia la atracción de inversiones y exportaciones generará oportunidades de empleo en el sector privado y eso viene con buco chen-chen las becas y ayudas del IFARU exclusivas para el pueblo son oportunidades de estudiar para después conseguir mejores empleos y oportunidades de ganar chen-chen los miles de turistas adicionales que entrarán al país y dejarán en Panamá a lot of chen-chen los recortes en el presupuesto de la asamblea y los gastos excesivos del gobierno son millones de dólares que nos ahorraremos en política y corrupción y eso es más chen-chen para ti pero así como pondremos más dinero en el bolsillo de los panameños a mi gobierno le tocará la difícil y valiente tarea de resolver la crisis de la caja del seguro social su situación es crítica e impostergable de acuerdo a los expertos de no hacerlo el programa de invalidez vejez y muerte colapsará en menos de un año dejando sin jubilación a miles de panameños que se sacrificaron toda una vida pagando responsablemente sus cuotas las soluciones cométicas no funcionan más llegó el momento de hacer una reforma de fondo para salvaguardar la seguridad social de los panameños de una vez y por todas esta reforma no es solo para resolver el problema de las pensiones es también para resolver los problemas de abastecimiento de medicamentos y la prestación de servicios médicos quirúrgicos esto no obligo con el fin de alarmarlos pues necesito más información para poder diseñar un plan que lleve una solución concreta permanente e integral la cual aún no tenemos en parte porque no existe mientras tanto vamos a poner límites y controles severos los asegurados merecen saber la verdad y debemos dar muestras de austeridad desde el primer día cortando privilegios y generando un sistema estricto de auditorías tomaremos medidas con el fin de evitar o minimizar una reforma del seguro social que implique un sacrificio para los contribuyentes y asegurados el primer esfuerzo lo debe hacer la política es inadmisible que alcaldes partidos políticos y grandes empresas le deban millones de dólares a la caja del seguro social vamos a cobrarle a como dé lugar vamos a optimizar con informática y eliminar los cargos innecesarios y las botellas los funcionarios y trabajadores serán respetados y deberán cumplir de forma eficiente y honesta su labor sirviendo al afiliado y no a los intereses políticos personales o gremiales reitero la caja del seguro social no será privatizada el precio de las medicinas debe bajar somos un país pobre con medicinas más caras que en los países ricos generaremos un gran alivio para los panameños que necesitan medicinas lo haremos por consenso o por decisión firme de este presidente pero lo haremos les pido les pido a todos los laboratorios y distribuidores afilar el lápiz para que ustedes tengan una ganancia razonable y el pueblo pueda hacer y acceder a las medicinas en la caja del seguro social hay desabastecimiento no por falta de plata sino por desidia y descontrol esto es inhumano con un pueblo al que le descuentan sus cuotas sin demora pero se toman una eternidad en darle citas médicas o de cirugía que nunca llegan porque no hay insumos el seguro abrirá el juego con más competencia y concurso real de precios para acabar con la ineficiencia especulación y corrupción que deja sin medicinas a miles de afiliados abriremos un centro de investigación e innovación farmacéutica para que los principales laboratorios del mundo se establezcan aquí eso no nos dará acceso a los principales medicamentos innovadores y generará recursos millonarios que serán de enorme beneficio para la salud del país en este sentido el ministerio de salud y senacid serán los brazos ejecutores de esta iniciativa como les dije soy un hombre abierto que no esconde nada ni rehúye responsabilidades por eso debo hablarles de la mina de Donoso un gobierno débil no podía garantizar un acuerdo justo para los panameños y menos tratar un tema de esta envergadura al final de su mandato y a tambor batiente bajo las condiciones actuales ese lugar representa un desastre ambiental en potencia que debemos evitar de acuerdo a los informes de la administración saliente la empresa tiene el control de esa operación de cuido mantenimiento y seguridad ambiental y lo está haciendo a su costo como con todo el gobierno se fue dejándonos bombas con las mechas encendidas no hacer nada no es una opción responsable pero que quede claro hay que respetar las leyes el fallo de la corte y el pedido de nuestro pueblo ordenaré una estricta auditoría ambiental de la mina con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar sus alrededores ríos fauna y flora y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente estando abierta o cerrada Panamá escogerá la empresa de auditoría la cual no tendrá ningún costo para el estado el plan de abrir para cerrar de forma definitiva segura y positiva para nuestro país dependerá del resultado de ese estudio ambiental ambiental querido pueblo panameño la democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder supremo reside en el pueblo en esta elección esa voluntad popular se vio en peligro y con ella la estabilidad de una nación todavía me espanta pensar que a dos días de la elección todo un país estuvo en ascuas por circunstancias inaceptables y muy cuestionables no hay explicación posible para el vilo que vivió el país las razones que motivaron esa incertidumbre ya no importan le prometo a los panameños que tomaré las medidas necesarias para que algo así no vuelva a suceder quiero terminar con un pensamiento que tuve hace algunas madrugadas dentro de la cadena de desvelos que me agobian todas las tormentas por fuertes que sean pasan iniciamos desde este momento el camino hacia la prosperidad de nuestro amado país los invito a unir fuerzas dejar nuestras diferencias atrás y demostrar que juntos nada es imposible he viajado por el mundo por muchos años conocido otras culturas y les digo con plena certeza que panamá es el mejor lugar del mundo y no hay y no hay privilegio y orgullo más grande que ser panameño cada cara que vi cada voz que escuché y cada abrazo que sentí en la campaña es un pacto sellado para llevar a este pueblo a una nueva etapa llena de progreso y alegrías todos tenemos sueños que queremos cumplir mi más grande sueño y lo digo por primera vez fue ser presidente de los panameños y ustedes me lo han hecho posible en cada uno de mis actos honraré esa confianza cada decisión que tome será para resolver sus problemas y cumplir las promesas que le hice en campaña ahora me toca a mí trabajar con paso firme y sin descanso para que sus sueños también se hagan realidad seré un presidente presente en contacto con el pueblo que me eligió gobernaré para todos por igual soy sencillo y a veces demasiado directo digo lo que pienso y hago lo que digo de eso si pueden estar seguros pondré dinero en el bolsillo de los panameños pero quiero que mi mayor legado sea recuperar la confianza en el servicio público para ello les hablaré siempre con la verdad sin ocultarles nada no protegeré a nadie aunque sean de los míos defenderé esta patria que amo con mi alma y no dejaré que nos sigan ofendiendo ni señalando porque somos un gran país de gente buena y trabajadora sus valores son mis valores y por ustedes estoy aquí les prometo darles las oportunidades que necesitan para estudiar trabajar y echar para adelante y ustedes en cambio me prometen una sola cosa que las van a aprovechar nada más mi mayor mi mayor anhelo es verlos triunfar y ser felices dios los bendiga y dios bendiga panamá gracias gracias 14 minutos pasan de las 4 de la tarde en todo el país finaliza el discurso del presidente José Raúl Mulino 57 minutos en su primer discurso como presidente de la república 57 minutos casi ahora primer discurso como presidente de la república en el que cierra el discurso llamando a la unión del país ese gran detalle el cual se guarda